Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Zona Cero el día de hoy vamos a hablar, entre otros temas, de la famosa corrupción. Y bueno, pues es una de las promesas, de las frases eternas de Andrés Manuel López Obrador, pero desafortunadamente una cosa es el dicho y otra cosa es lo que estamos todos viendo. Y bueno, hay corrupción en todos los sentidos, en todos los rubros y en todos los niveles de gobierno. Y cuando de repente al presidente le dijeron, señor, tenemos documentado cómo los siervos o servidores de la nación están incurriendo en actos de corrupción, ¿qué dijo? Preséntame las pruebas. Yo te digo, aunque no descarto de que sea cierto, no lo descarto, pero lo dudo. Y partiendo de esa base, entramos como el padre de familia al que van y le dicen, ¿sabe qué? Que su hijo pega, su hijo es grosero, su hijo rompió la ventana y le dice, déjenme hablar con él. Pero no creo, él es muy bueno. Y así está, porque es un personaje ciego a la realidad. Y en ese sentido, pues vuelve a ser tan cínico, sabiendo que existe una enorme corrupción, que saca su pañuelito blanco y le hace a la sangronada de decir que eso simboliza que se acabó la corrupción. Ya puedo decir. Arriba. No hay corrupción. Mi madre, la corrupción está en todas partes y la estamos viendo en los proveedores, en los contratistas, en muchísimos, muchísimos de los sectores del gobierno en donde la corrupción sigue estando a la orden del día. Y bueno, también es una forma de corrupción lo que sucede en el sector salud. Un Hugo López-Gatell que se retiró por estar positivo a COVID, pero que pese a esto y decir que iba a continuar resguardado porque le habían hecho la prueba del hisopo y que había vuelto a dar positivo, bueno, pues la sorpresa es que ese mismo día aparece en público paseando con la novia en la condesa. Es un delito saberse uno positivo y aún así convivir con personas. Y él mismo dijo que su carga viral era alta, es decir, podía contagiar. Y le valió madre porque era más importante salir a pasear con la novia. Hay videos, hay fotografías, pero además él dice es que es la infodemia, es que me quieren dañar en mi imagen. No, lo que queremos es que este pendejo sea un poco de ejemplo para las muchas personas que siguen cometiendo errores como los que él comete. Pero ¿con qué cara le puede uno decir a alguien, ponte el cubrebocas, oye, diste positivo y hasta que no tengas una prueba de negativo, no te acerques a nadie, si el hombre encargado de la pandemia lo hace con un cinismo brutal? Entonces, ¿para dónde vamos? Con la décima parte de eso, hubieran encarcelado a funcionarios en otras partes del mundo. Ya vimos decisiones que han tomado países como Canadá, como Israel, como Gran Bretaña, contra funcionarios que se equivocan, que cometen errores y que esto no es un zafín zafado. Es un tema en donde hay que sancionar, hay que correrlos, pero también si es necesario, pues meterlos a la cárcel, porque es de verdad un delito ya tipificado el que sabiendo que tú portas una enfermedad, lo hagas consciente y convivas sabiendo lo que puedes provocar. Podrías hablar incluso hasta de un homicidio, ¿por qué? Porque sabías que si alguien se contagia, y más un experto, un supuesto experto, un especialista, pues tendría que saber que si el contagia a alguien lo está poniendo en peligro y sobre todo en peligro de muerte. Así las cosas es más que preocupante porque vamos de mal en peor y aún así no llegamos ni al 3% de población vacunada cuando hay países que han ya rebasado el 30% de su población vacunada. Y países como Chile, por ejemplo, porque si hablamos de Estados Unidos siempre caemos en el tema de es que es un país rico y es que ellos sí tienen los recursos. Nosotros éramos un ejemplo mundial, se aplicaban más de 100 millones de vacunas anuales fuera de pandemia y ahora no podemos ni siquiera llegar al 3% de vacunación cuando empezamos desde diciembre y estamos en marzo. Es decir, estamos fracasando. Pero en Chile, un país que podríamos equiparar y que somos una potencia económica mucho más fuerte que ellos, están a años luz de distancia en sus avances en el tema de la vacunación. Eso quiere decir que cuando se quiere se puede. Y que no nos digan que solamente los ricos que acapararon las vacunas. Si Chile lo pudo hacer, nosotros también podríamos haberlo hecho. Pero no quiero pensar que con toda la mala leche del mundo no se hayan aplicado para que llegaran las vacunas, sino hasta los meses previos a la elección. Si de repente vemos que en mayo abundan las vacunas, querrá decir que lo hicieron con toda la mala fe. ¿Para qué? Pues para aprovechar la desmemoria de un pueblo que si anteriormente contra una despensa iban y votaban, pues ahora contra una vacuna va a ser el colmo. Pero puede suceder que se nos olvide familiares muertos, que se nos olvide pérdida de empleo, que se nos olvide este caos en el que hemos vivido. ¿Por qué? Porque ya me vacunaron. Hemos visto a personas mayores salir que dan de brincos porque les vacunaron. ¡Qué bueno! Y por supuesto que es un motivo de felicidad, pero no para darle las gracias a un gobierno que ha sido francamente asesino en la forma en la que ha enfrentado la pandemia. Así que reflexionemos, pensemos que ellos están obligados porque esas vacunas se compran con nuestros impuestos y que están obligados a darnos esas vacunas, pero no a cuentagotas, bajo una desorganización terrible y cuando a ellos más les convenga. Son unos cínicos y eso creo que no debemos jamás olvidarlo. Yo ahora prefiero invitarlos para que sigamos en contacto a través de las redes sociales, a través de la web de Intolerancia, de Megalópolis y en mis cuentas personales. Y también a que estén conmigo la próxima semana aquí en Zona Cero. ¡Gracias!